Esto también, esta cobija, para empezar de un lado y dar la vuelta hacia alrededor. Esto también, de nuevo. Cuando la máquina debemos de llenarla, no queremos solamente sobrellenarla. Lo que podemos hacer es tocar hacia alrededor para ver. Sabemos todos que hay hoyitos en las máquinas para que el agua se salga. Cada máquina es diferente, pero en esta máquina queremos que los niños hacia arriba, para abajo, toquen uno, dos, tres hoyitos. Y si ven o sienten la ropa, no hay problema. Pero si esos tres hoyitos no sienten la ropa, eso es perfecto. Pero si sienten la ropa, cuando cuentan uno, dos y tres, está muy llena. Y cuando sigue abierta la máquina, hay diferentes maneras para lavar. La más fácil es, obviamente, las bolitas de jabón. Simplemente es una o dos, dependiendo cuánta ropa sea. Se mete nada más una o dos para el detergente del líquido en la tapadera. Muchas veces usan un dibujo o dibujan o hacen algo que esté grueso para ponerlo alrededor de esa tapadera para que el niño sepa, hasta esta línea se debe de llenar resistol muy fuerte para que resalte. Y también lo mismo para el jabón de solvente. Ese también se usa. Ya que está toda la ropa, está todo el jabón adentro, la cerramos. Y este es el siguiente paso para poder saber cómo lavar la ropa. Entonces, lo más importante es que el estudiante sepa qué debe hacer para poder lavar o cómo mover los botones para poder lavar. Lo más importante es poder, básicamente, usar el resistol. Algo que esté resaltante, algo que esté sobre el lugar. Poder poner, por ejemplo, si es agua caliente, es agua fría. Poder indicar con algo, con un, como le digo, como resistol o algo que esté, algo que esté, este, que resalte, básicamente, dice la señora. Algo que resalte en la máquina y ponerle, básicamente, en esa misma, en los botones, es en los botones ponerle alguna marca. Algo que, como le digo, resalte, le ayude a él o a ella saber los botones, los botoncitos que tiene la máquina. Entonces, ponerle algo resaltante al botón enfrente y también ponerle algo resaltante al lugar donde quiere que lave. Para, de esa manera, usar dos manos y una mano checa dónde está el indicado resaltante que usted puso y la otra mano checa y lo empareja con ese mismo lugar para que el niño sepa o la niña sepa que allí es donde se debe de lavar. Eso es todo. Gracias por participar. Y nos veremos pronto.